vive la emoción adrenalina entretenimiento y el glamour de tu nuevo hipódromo camarero angelique hashtag pink hashtag blue y llegué alvaro roldán este es el parque doble a acá en gurabo como tú sabes que cuando se trata de apoyar los nuestros yo estoy cuando se trata de pelar la gata yo estoy y hoy vamos a hablar con el mago y vamos a hablar con la máquina porque estos son dos banderas nuestras pero ellos también han hecho algo exquisito de lo que tú puedes disfrutar la chica hecha para acá y se nota que viene a pelar la gata porque ni cartera traje y el mago que tenemos para ti aquí ya que quile y está seguro margarita margarita pero ustedes me invitaron a comer o a embriagarme aquí las dos las dos poquito ya no lares yo venía a comer pero nada yo te llevo unos saquitos eso es para empezar nada eso es para empezar no todos los días uno brinda con la máquina y con el mago ustedes tienen alguna regla para brindar si porque hay gente que si no hay que mirarse a los ojos este hay que ser con la mano izquierda yo siempre escucho la mano izquierda para que se repita y que para que se repita si para que se repita pero siempre le hago con la derecha y mañana estamos aquí yo veo mano el mago la máquina son dos banderas nuestras además está decirle que son dos peloteros de grandes ligas que nos representan en gran manera en el mundo entero y me plaza estar aquí con ustedes están en puerto rico yo alguien me dijo por ahí que ustedes son locos con que se termine la temporada para caer de aquí si después del campeonato ah pero todo eso después del campeonato si claro hay que ganar hay que ganar y hay que hay que ganar primer y después celebramos oye pero eso es mejor porque sin ganar celebramos me estoy ganando no de hecho pero pero que se sienten así bien coquis que dicen es puerto rico que tiene PR porque hay un mundo tu sabes y ustedes tienen la oportunidad de disfrutar de muchas cosas y de repente quiero caer en PR en realidad cuando cuando yo llego a puerto rico no salgo siempre planeamos 15 trips para allá para europa con la familia y nunca vamos siempre vamos para florida un momento y miramos puerto rico y mary mira mary ponle mami que quiere ir para europa porque si no te llevas para vayamos ya viajamos mucho nosotros viajamos mucho para eso realmente la mary y a niel están como vamos aquí vamos para allá y nosotros acá mirándonos acabamos de bajar un avión cada tres días y pues hacemos los trics como le dice cuerdito media hora cuanta minutos y mary y jan y que son sus respectivas esposas que antes de arrancar con ella desde cuando ustedes se conocen se conocieron en la pelota se conocen de la escuela se conocen del barrio de que 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 yo lo conozco de atrás hace tiempo de atrás de chamaquito por la pelota y por la escuela yo lo conozco de 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 obviamente de la pelota como chamaquito él es menor que yo por un año que nunca jugamos en contra en realidad pero siempre siempre en los parques nos encontrábamos pero fue la pelota lo que nos unió y la escuela y luego los cuatro su esposa mi esposa y nosotros dos tuvimos la misma high school en puerto rico o sea que ustedes conocen a su esposa de la escuela de de atrás de verdad o sea que esas chicas están con ustedes antes de ustedes ser unos peloteros de grandes ligas si no hasta pelotero yo creo que ellos no eran eso es un verdadero tesoro viste si no porque esa mujer la amo a ustedes con lo que son ella se enamoró de mi cuando yo estaba amallado imagínate tu ah papi tu no puedes ser de esa mujer cabrón yo no era amallado porque tenía un gap o que cae un diente cae un diente ay pero ese es de éxito lo cerraste yo lo cerré y porque te lo cerraste no pero realmente me mandaron yo no lo pensaba en eso y pues ah vamos a hacer esto hicimos el trabajo pero no tenía pero ese es un sex appeal no tenía complejo eso yo tampoco a mi también me mandaste hacerme los dientes cuando lo firme cuando lo firme profesional espérate un momento quien los mando hacerse los dientes el equipo por lo de una mía y por qué carajo una melleta que tenía yo que ha hecho una melleta pero no me reía yo no me reía yo siempre era así yo me reía ese es el problema si hay que ser alegre no importa y reírse pero la cosa es este si tu vas por modelaje o algo así pues tu dices pues mira hay que pero para ser pelotero ellos también les gusta que sus peloteros estén pero de punta en blanco claro el imán me importa mucho de ellos de verdad si de hecho uno piensa que no la gente piensa que nada mas es bateado o tirar pelota pero béisbol es yo he visto muchos peloteros como gorditos ustedes están fit osea para ser pelotero no hay que estar como muy fit verdad porque yo he visto unos gorditos pero rápidos con cojones no para que yo comen bien eh comen bien y son rápidos para que sean rápidos si bien una domino pizza con alita a las 12 de la noche no hay mando abierto de verdad salen de los huevos de las practicas hambrientes de los huevos de las montañas de todos a veces te llevan un Ferrari y me vas a dar más dólares y mi direto y quién es ese de las aves es una máster de verdad todavía de verdad todavía porque me dijo no te da la gana cabrón ¿que ha hecho eso? pero tiene un dealer también Pues ustedes hablando de los cuatro me gusta porque cuando el habla dice no los cuatro y que lindo es poder contar con su pareja verdad y que ellas tengan la oportunidad de viajar con ustedes, de apoyarlos, eso es algo grandioso. Las parejas de ustedes son hermanas ya tú sabes que los líos son dobles. Cuando hay un rebolo o un problemón con una te tienes que meter obligado o tu mujer te cuenta si es con el se va alrededor del hombre, si es conmigo se va alrededor del hombre. La culpa siempre es del que no está. ¿Quién empezó la relación con quién? ¿Fuiste tú primero o él? ¿Se conocen primero de ellos? Yo conocí a mi esposa antes pero no éramos novios ni nada, ella era amiga de mi hermano, ella estaba en el grado de mi hermano, yo soy menor. Ok, o sea que ella es la que manda. Siempre, cuando están mal ustedes. No digas lo contrario que está ahí. Sí, comerciales y se regresamos. Me muero. Pero entonces tú, ¿quién empezó primero la relación tú? Yo. Exacto yo. Y tú le presentaste, mira tengo uno chacho, tengo uno ahí para ti. No, yo no, yo no, yo no. Por la red social ya, los conocíamos. Probablemente después por el béisbol y que se yo, pero hubo un power como que, oye, si no, mira. No, pero que brutal porque fueron novios, se casaron, hicieron una familia, construyeron una familia, que esa es la mejor inversión que ustedes tienen. Pero tú no sabes nada. No sé nada, por eso estoy aquí, me quiero enterar, me quiero enterar. Lo más importante es que vivimos a dos calles diferenciales, bajo hotel. Ah, de verdad, hombre, ¿por qué no hacemos juntos los cuatro? Que la esposa, para cada vez que entra por ahí, la culpa es de este de anoche. Aquel llegó a las cuatro de la mañana y este también. Cuatro y dos, porque todo quedó un poquito más. ¿Y jugaron juntos en un equipo? ¿En el clásico? En el clásico juntos. Ese fue el team, lo del Team Rubio. El Team Rubio, sí. Yo me metí un poco. Yo sé de la pelota ser tres carajos, como ustedes saben. Y de baloncesto ser dos carajos, porque si digo tres... Me regañan. Sí, me regañan. Pero por lo menos ya no me lo he aprendido. Para mí es más fácil entender un poquito más ver el básquet que la pelota. Pero mi esposo se la disfruta y siempre está ahí. Y yo pues obviamente sé quiénes son mis estrellas, la gente nuestra. Y son dos jóvenes que están dando cátedra de verdad. ¿Y qué tienen que decir esos jóvenes que están allá afuera hoy día que quieren hacer eso mismo que ustedes? Porque no es fácil. La gente piensa que es fácil. Ahorita vi un niño ahí que vino a hacer una foto y no se atreve a saludarnos por el nerviosismo. Y siempre lo hacemos sentir como que nosotros somos uno más de ellos porque nosotros pasamos por lo mismo y nunca tuvimos esa oportunidad de conocer un béisbolista o un fanático. De grandes ligas así. Sí, así nunca tuvimos esa de esto. Y nosotros éramos fanáticos de muchos jugadores pero nunca los vimos, nunca... No es como ahora que siempre que vemos un nene pues como que nos juntamos, o sea, hablamos como que estamos al mismo nivel de ellos. Ay, qué lindo. Pero eso es lindo porque son inspiración para ellos. Sí, sí, sí. Realmente ese es el propósito y pues hacemos que sean parte como de nosotros, del grupo, del Corillo, obviamente. Siempre va a tener la vergüenza, el miedo de conocernos y saludarnos, pero nosotros siempre estamos abiertos para ellos. Y como menciono, nosotros crecimos viendo grandes estrellas. O sea, Puerto Rico ha dado tremendos peloteros en el nivel de grandes ligas y no tuvimos oportunidad de ver ni conocerlo. O sea, yo, mi pelotero favorito era Iván Rodríguez y yo lo vine a conocer ya cuando filmé, o sea, ya tenía 18, 19 años. Nunca te he perdido de verlo cuando yo tenía 10 o 12 años. Ajá. Pero como quiera fue ese modelo de inspiración para ti. Siempre, siempre. ¿Y para ti, Javi? Para mí era Manny Ramírez, sí, dominicano. Y lo conocí cuando estaba en triple A ya, cuando estaba casi en grandes ligas y jugó conmigo. Ah, eso es grandioso, que tú admires a alguien y después en un momento dado verte en el film jugando contra él o con él. Sí, sí, con él, jugué con él. Es grandioso. Ustedes tienen algo bien bonito, es que ustedes tienen una familia maravillosa. Tú tienes dos niños con Irmari. Los varones, papi, ¿no vas con la nena? Yo quiero y Irmari no quiere. Sí, porque para nosotros es más complicado. ¿Ustedes quieren 20? Claro, imagínate. Huimo, huimo. Sí, no, si fue usted. Larry quería 5 y yo el equipo de básquet, en serio. Yo quería 6. De verdad. Quería el de la banca, 5 y... Sí, sí, uno para... Claro, imagínate. Y si el 3 para 3 pues estamos ahí ya... Tarejo. No, pero no es fácil Larry. Cuando tuvo el primero pues se mansó un poco. Y después el segundo fue fuerte para nosotros. De verdad, ¿esa es Candelita el segundo? No, va a ser Candelita. Pero al estar levantándose estaba... Estaba heavy para nosotros. Pero a mí me estaba diciendo mamá que el que lo hereda no lo hurta. Chancho. Que ese nene es el mismo tú. Ja, ja, ja. Me estaba diciendo ella. Yo no creo que tenga tanta energía para ese tiempo, pero... Me dicen que sí. Pero no te acuerdas. No te acuerdas. No te acuerdas. No te acuerdas. Algo que admiro mucho de ustedes es lo familiar que son. Donde ponen a su familia. He visto que tú eres bien espiritual también. Siempre tienes a Dios presente. Eh... Visitas la iglesia con tu familia y eso. Sí, sí. Tuvimos el tiempo de hacerlo, obviamente. Normalmente ahora mismo no lo estamos haciendo. Pero sí tenemos conocimiento y... Y temo a Dios. Ah, eso es lo más lindo. Que puedan sembrar esas semillitas ahí en sus niños. Yo creo que eso es lo más poderoso. ¿Y tú vas para el otro? No, se operaron. ¿Por qué lo hice con esa tristeza? No, porque no voy para otro. ¿Porque tú querías otro? No, realmente no. Yo voy ya... Yo empecé en ocho, seis y tal. Ahora duermo cuatro horas por la noche. Y eso que no la aclaras. Son tres, son tres. Llegar a tarde y me voy. No, pero no duermo cuatro porque es que... No, 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 no. ¿Tú tienes la pareja? ¿O tú tienes nena? No, dos nenes. Nena y dos nenes. Tú tienes nena y dos nenes. Sí. Ok. Y ella se quiso operar, ella. Sí. No, bueno. Fue edición de los dos. Ok. Él me mandó a mí. Pero yo le dije, estoy jugando pelota. Y pues lo hizo ella. Qué excuse. Mira, yo llevé a Larry para que se operara y todo. Él no quería. A mí también. Pero vamos, vamos. Mira, es que yo no sé cómo es eso. O sea, que me dijo, es que no se me va a parar. Más. Y yo le dije, eso no tiene nada que ver. Que se te pare una noche. Quédate. Te voy a llevar donde el tipo para que te explique todo. Lo llevé donde el neurólogo. El tipo le hizo un mapa, un dibujo y todo. Y él salió así. Qué chévere. Gracias. Bien convencido. Nos montamos en el carro. Eso fue una pelea. Un mes sin hablarnos. Y sin nada. No le di nada en un mes. Ya lo creo. En realidad era un año, pero no aguanté. No pude alcanzar. Así que yo espero que no me ponga parida a esta edad. No era. Pero me lo estoy disfrutando mucho. ¿La familia es el ancla de ustedes? Sí. Lo mejor. De verdad. Está hecho. Realmente espero juego. Estar con ellos ahí. Que te vaya bien, te vaya mal. O sea, son tus hijos. Que te vaya bien, te vaya mal. Ellos te van a ver como superhéroes. Eso es así. Qué lindo. Qué emoción. Bien. Entonces, ahora ustedes se van, parten. Ustedes están, ¿cuánto tiempo de práctica? ¿Cuánto tiempo de juego? Porque yo sé que la preparación, a diferencia de un baloncelista, que es lo que yo he visto, es distinto. Ustedes es más fuerte, ¿no? Realmente el speed training, que es como que las prácticas, los juegos de prácticas, duran seis semanas. Que es de mediados de febrero hasta finales de marzo. Luego, la temporada como tal, comienza de marzo hasta finales de septiembre. Que eso es como seis, siete meses. Ah, ok. Usted está prácticamente todo el año haciendo ejercicio, preparándose, acondicionándose. Exacto. Y yo tengo un calor aquí bien cabrón. Yo creo que es el chor de tequila que tomo el. Que estoy sudando con una cosa. ¿Verdad? Si está ahí en el capítulo. 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 Es verdad que el aire me da un poquito más. A mí se me va para antes. Sí, el chor no es esta gente que tiene frío ahorita. Mira, ven acá. Este, tengo muchas cosas que hablar con ustedes. Tú estabas en los Mets y te me fuiste para... Voy para Detroit ahora. Vas para los tigres. Sí. Te convertiste en un tigre. Claro. Pero con ciento y pico millones se convierte en un tigre cualquiera. Ay, bendito cualquiera. El dinero es el que habla. Estabas bien donde estabas. Te habían ofrecido más dinero y todo, pero decidiste a huirte. Sí, hay muchos comentarios en realidad. Pero lo que me ofrecieron más dinero, eso fue hace cuatro años atrás. Que yo era un chomaquito también. Ok. Y ahora firmaste por seis. Sí, seis años, 140. ¿Y por qué decidiste? El dinero es para fanaticar. No, yo no me fui. Yo era gente libre. Claro. Yo era gente libre, sí. Sí, yo no me fui de ningún lado. Me cambiaron de Chicago para los Mets. Ajá. Y cuando yo terminé con los Mets, yo era gente libre. Ok. Ahí vinieron los tigres. Ahí estaban todos los equipos ofreciéndome. Estabas en el mejor momento entonces, el más cotizado. Claro, sí. Casi. Y entonces te lo vas ahora para allá. Sí. Te vas a convertir en un tigre full y tu familia te acompaña. Ellos se van con ti. Claro, para todos lados. ¿Y cómo se hacen con los niños, con la escuela? Aunque ellos no están en la escuela aún, ¿verdad? Sí, están en la escuela ahora. El grande de la escuela. El pequeño tiene un añito. Sí, tiene un año y un mes. No, todavía. Sí. ¿Y cómo hacen esa vuelta con sus hijos? Tú que te vas ahora, ¿verdad? Para todo el mundo. Ahora voy a eso. El 2020 fue la pandemia. Ellos fueron conmigo porque tenían clase virtual. ¡Virtual! Sí, que ahí no llevo el problema. ¡Ay, qué bendición! Pero este año, o sea, este semestre de agosto a diciembre, yo me quedé en Toronto. Ya me habían cambiado para Toronto y ellos vienen a Puerto Rico. O sea, tuve esos dos meses. Ellos fueron parcialmente. Pero ahora van a terminar el año escolar en Puerto Rico. O sea, que después de ahí no sabemos qué vamos a hacer. Ok. ¿Y tú te fuiste por ciento cuánto tú te fuiste? ¿Para los tigres? Ciento cuarenta. ¿Y tú? Uno treinta y uno. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Manda fuerza! ¡Me ha dado un majado! ¡Cabroso! Y algún día, este, vislumbran como que tener la oportunidad de jugar junto, ya que ustedes son así como mingos en su vida. Pues poco, poco pasa. Sí, verdad. Porque yo filmé antes que él. Porque él fue agente libre. Yo pertenecié a Toronto y ahí me extendieron. Eso, la... La organización. Exacto. Pero la negociación fue antes que la de él. Porque él tiene que esperar a ser agente libre. Más sabe, luego. Y, pues, cuando yo estoy en mi proceso de firmar, una señal normal, la gerente general le dije, oye, Javier está libre, etc. Y, como que, yo lo dije previamente, es Javier, ¿sabes? Yo voy a hablar de Javier. Y, al otro día, después que yo hago la firma, él... Tenemos el mismo agente. O sea, nosotros estamos juntados por todos lados. Ok. O sea, después de hacer mi firma, el gerente del equipo, pues, comenzó a hablar con nuestro agente en negociaciones para él. Pero, obviamente, no pagaron más crédito ahí. Ok. Pero estuvo cerca, estuvo cerca. Ya lo que bendición, de verdad. Un saludo por eso, un saludo por eso. Sí. No, pero yo creo que... ¿Qué tú estás bebiendo ahí? Yo tengo Bucara con... ¿Qué rayos? Bucara con China. ¿Bucara con China? Sí. De verdad. ¿Y tú? Whisky con China. Whisky con China. Whisky con... Con Cobo. Mmm. Taquiza. Es este lugar que, de repente, me entero y me dicen, mira, que José La Mágina y Javier el Mago tienen este restaurante que son inversionistas dentro de Taquiza. Taquiza se encuentra en el doble A de aquí de Burabo, que se llama este... De Barito Roldán. Sí, Baro Roldán. Sí, Baro Roldán. Sí. Para que la gente sepa y le llegue aquí. Porque está bien metidito aquí. Y aquí, obviamente, ¿cuál es la especialidad? Los tacos. Realmente, eso es lo que nos distingue. De tacos de pan y tacos de malanga. Tacos de pan y de malanga. Yo nunca los había escuchado. Sí. Ya que tienen una hermandad, tienen una familia juntos, tienen una relación bien bonita. Profesional y en lo personal también. ¿De dónde sale la idea de montar un negocio? En realidad, yo siempre creo hacer negocios entre restaurantes y casas. Pero como siempre estamos más de la mitad del año afuera, pues no tenemos el break. Y nuestro representante aquí que trabaja con nosotros... ¿Cómo es que se llama ese bombón? Samuel. Samuel Zapata se llama. Samuel Zapata. El cartito. El cartito. El cartito. ¿Entonces el Samuel por qué dijo, vamos a hacerlo? Él fue el de la idea y nosotros dijimos, vamos para adelante. Tenemos cuidado. Pero que ustedes de repente nos dicen, ah, ellos no necesitan eso, pero lo hacen. Y pudieron haber montado este negocio en otro país. Pudieron haber montado este negocio en Estados Unidos. ¿Por qué Puerto Rico? Realmente Puerto Rico no ha dado mucho, diría yo. Hacho, ustedes son un coqui, yo los veo y me veo a mí. Es como que yo no me imagino yo fuera de Puerto Rico. Yo puedo ir, trabajar, hacer lo mío, pa, y regreso. Es como que la base es esta. Y yo los veo a ustedes así. A pesar de que, de verdad, están tan bollantes y pueden estar donde quieran. Y su vida es allá realmente. Yo viví también en Estados Unidos 11 años, en Jacksonville, Florida. Ok. Pero esto es lo que te ayuda. Y después que he virado para acá no hemos salido mal. Y realmente el propósito es, pues, taquiza, los restaurantes, lo que es el negocio. Pero realmente detrás de todo hay personas, hay empleados que a través de esto llegan su pan de cada día a sus casas. Y pues, dando esa oportunidad, dando ese empleo, pues, tendríamos que estar bendiciendo a más personas. Eso es así. Y aquí en su país, que tanta falta hace. De verdad. Y cuál es el plato favorito de ustedes aquí. Yo, en realidad, por mi hijo, que siempre compra tendel. Los tendel. Pero yo siempre como carne ahumada con tostones de panas. Carne ahumada. Eso fue lo que comió Pachay, yo creo. Tacho. O sea, es taquiza, que tú piensabas que tacos nada más, pero no, tienen un menú bien variado. No, Tacho, hay fish tacos, hay de todo aquí. Realmente no he probado nada que sepa malo. Pero, obviamente, vengo hasta aquí, sí, como... Mira, gente. A ver, madre mía, mire esa mujer, chef. Chef. Chef, yo le digo chef. Mami, gracias. Ahorita voy para allá, para la cocina, que te voy a contar algo. Sí. Que ellos no saben todavía. Mira. Come, come. ¿Te gusta comer? Este, me gusta comer, pero si como ahora, me voy a estar con un trolling aquí. Pero de que lo voy a matar, lo voy a matar, bebecito. Ya, ya. Obligado, obligado. Les quería decir, he visto que ustedes en sus redes sociales han subido en diferentes ocasiones. Lleguenle a Taquiza, de donde vengas, si no tienes comida, no tienes nada que comer, aquí estamos. Bien dados a su pueblo, a la gente, a la masa, a la necesidad. ¿Por qué lo hacen? De corazón, en realidad. Que, sabes, si yo no posiciono aquí, en este lugar, en este puesto, pues, hay que ser de ejemplo y bendición a otras personas, niños. Como él mencionó ahorita, mirar a los niños a querer fotos, saludarnos, a nos ven como vivos, López. Hay que dar lo mejor de nosotros para cada uno de ellos. Y en realidad que también, cuando ponemos esos mensajes así, para ayudar en cualquier situación, la gente llega y ayudamos mucho también. Aportamos en algo, por lo menos. Que es lo más importante. Que son banderas nuestras, que también se preocupan, pudiendo estar súper bien. Ellos se preocupan por su pueblo. Y yo, quiero ver si de verdad, ¿qué anhelos más hay en su corazón? ¿Qué les gustaría hacer, verdad, a futuro? Ya tienen un restaurante, son peloteros de grandes ligas. ¿Qué visiones en un futuro? Aunque se pueden ir a rascarse las pelotas, como ustedes quieran, allí en Sebency, en Fajardo, en Palmas del Mar. Fuimos, fuimos, fuimos. Ahí estamos otro día. Fuimos, fuimos a hacer un sí. ¡Ay, fuimos rico! Aunque ya ustedes tienen su futuro asegurado y el de su familia, siempre, y más ustedes que son jóvenes, que siempre hay como hambre, como ganan de hacer algo. Realmente lo que él mencionó, lo que ha sido negocio de comida, negocio de bienes raíces. Pero, o sea, él va a abundar más. Pero, realmente, mi propósito es como que ese niño o esa niña, o sea, no tiene ese baseball, cualquier deporte, yo brindarle la herramienta para que tenga la oportunidad de crecer, si saben, en el deporte, en lo académico, en lo profesional, en cualquier trabajo. O sea, ese es mi plan al futuro, como que poder crear, si sea un complejo deportivo, un complejo académico, whatever, que ellos puedan crecer. Sí, en Puerto Rico, en Puerto Rico. O sea, ese es mi anhelo. Muchos deportistas, lo vemos todos los días, lamentablemente, pues no pueden dedicarse full a lo que hacen, pues porque hay que llevar el pan a la casa. Exacto. Y muchos son padres de familia. ¿Cómo es la vuelta de ustedes, esa preparación? ¿Qué tienen que decirle a nuestra gente? Yo, en realidad, me estoy preparando para cuando me retire, ser dueño de algo grande, o sea, un building, no sé, o sea, vivir de, porque cuando opte mejor de jugar, se acaba de cobrar también, aunque no importa la cantidad, pero quiero enfocarme en algo. O sea, que podemos ver la torre de Javier, así como la de Trump. Algo así. Mi pelea con Ismar es hacer algo como si fuera Victoria's Secret. Oh. Una línea de... Para robarle al tío la victoria, olvídate. Ay, madre, si nos vamos a esto, si nos vamos a una competencia. Tacho, si se juntan ahí, eso sería genial. Porque a la mujer consume, a la mujer le encanta consumir. Y a tu esposa, ¿le gusta irse por ahí de shopping y eso, mientras tú juegas? Ay, ay, ay. Siéntate, imagínate. Mami, hay que usarla, olvídate. Yo nada más la llevo y la espero afuera para no sufrir. ¿Y tú? Son el barro, se te va la sangre. Paso trabajo. Oye, nos hemos bajado para no caer el paquete. ¿Le gustan hacer cosas en complemento, viajan mucho juntos y eso en familia o no? Bueno, hemos hecho... En cuestión de juntos, porque tú con tus hijos y con niños, sí, normal. Fuimos de crucero juntos. Fuimos de crucero, fuimos de Dominicana juntos. Y no quiero ver más nada, pero está hecho. No quiero, quiero. No quiero ver más nada. Después el piano me quiere ver más. No, déjense eso. Pregúntale a Acho. Ya estábamos muertos, ya. Mire, y eso de las primeras raíces. ¿Pues tenías algo? Comenzamos con Samuel. Samuel de la idea, nosotros estamos dispuestos, como se hace. Esto es Samuel, tú eres el tipo, mami. La mente, es de la mente. Aprendemos, nos metemos, lo sabemos, pero bueno. Volvemos cantadas y volvemos. Pero comenzamos, él compró una casa, reposeída. Yo le di un dinero. Alegro la vendió. Y dije, esto es mejor que hacer, que tirar pelota. Esperar... Estaba seis meses para estar cobrando. Y comenzamos, abrimos esa línea, se llama MM Investment. Y ahí estamos, comprando, revendiendo. Ok, pero han comprado aquí en PR. Sí, sí. O sea que, papi, ese... Tú me estás mareando, papi. Cuidado, no me regañes, me regañes. Me regañes. El tron viene pronto. No, en realidad, lo que pasa es que yo siempre compro propiedades. Y en verdad me enamoro de ella, y empezo a arreglarla y me quedo con ella. Te quieren mudar el marido. La uso de storage o para hacer fiesta, no sé, pero siempre me he quedado con todas. Todavía no he vendido una. No jodas, de verdad. Mira cómo un real este ya así no se puede, y lo mejor en quiebra. Tú puedes comenzar a entrevistarle a ella ahora también. Ah, de verdad. Oye, este viene el que era el más calladito. Viste, viste. Viste, viste. Ya le hagan más whisky a este. Cuéntame el whisky, bebecito. Mire, ¿por qué el elefante? ¿Por qué escogieron un elefante meme? Me gusta ese animal. Hacho. Por Samuel. Samuel. Sammy, ve acá, Sammy. Sammy, ve acá, papi. Que no se tienen que meter aquí. A mí me va a ver porque es que no saben hablar sin mí. No saben hablar sin mí, qué perro es. La mente maestra. Siempre hay uno que acuérdate que no es saber, es tener el quien sabe. No es el quien sabe. Y ellos saben que Sammy es el tipo. Mira, ven acá Sammy, cuéntanos. Este negocio es de ustedes. Ellos son inversionistas contigo, con tus socios. El elefante. ¿De dónde viene el elefante? Cuéntame. El elefante realmente es un símbolo de prosperidad, de fuerza. De Puerto Rico estamos aquí y estamos caminando fuerte. Y realmente, cuando fuimos a una subasta a comprar equipos, porque nosotros somos baratos. Nosotros no compramos caros. Nosotros compramos en subastas y tratamos de organizarnos el peso. No, no. Hombre inteligente. Yo digo, no hay que ser millonario, hay que conocer. O sea, tener relación. Claro, pero cuatro tienen las dos. Eres bendecido. Y cuando fuimos, vimos que se identificaba mucho con el concepto de lo que ellos quieren representar frente al pueblo y demostrarles que ellos están aquí caminando fuerte frente a todo Puerto Rico. Y como Berrios dijo hace poco, y Javi me lo enfatiza todo el tiempo, de mientras más familias hayan trabajando aquí, más platos de comida están llegando a su casa. Y un elefante caminando, ¿quién se le para de frente? Nobody. Correcto. Eso está quizá. Eso está quizá. Eso realmente se alinea a los principios de lo que ellos quieren transmitirle al pueblo. Y... ¡Dios de María! ¡Mamá! ¡Pasta y todo! Mira, aquí hay pasta, corillo. ¡Mamá! ¿Quién guía? ¿Quién guía? ¿Quién guía? ¿Quién guía? Hombre. Ehh... Ya le voy a tener que llevarle algo de esto a largo, me imagino que... ¡Si no te botan! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Laria Yusuf de Prince? Chorrip, yo lo veo. ¡Ja! ¡Ja! ¿Qué es esto? Mami, ven acá, ¿qué es esto? Bellezón. ¡Am! esto es una pastita con... tenemos unos gnocchi con trufa y tenemos unos chorbis con una salsa de setas, ahí tenemos una pasta con camarones, con trufa también, tenemos queso Monterrey, queso Pormesano y pancito, pero que dicho niña, como exóticos, hay que ser chicas, hay que ser exóticos, si, si, exóticos, así que ya saben que el taquiza no es un tacón nada más, puede venir y pasarla bien, y tienen una clase barra, así que gracias mi reina, ahora estamos un poco chinchando, pero ya mismo se lo vamos a matar, para que sepa, ¿quién de estos dos individuos te da más problemas? Ok, comerciales, en qué cotete ella, cotete tú, visualmente, ¿quién tú crees? Creo que no, cada una pregunta dice, espera, por ahí se ha engañado ese, porque tú se ve muy grande, exacto, exacto, pero es un perro, me he dado cuenta Depende, depende, depende en qué área, depende en qué área, yo creo que es balanceado, o sea, realmente, si yo lo llevo a problema, depende en qué área, porque hay veces que le digo a Javi, Javi, meteré las bolas a este cabrón porque está comiendo mierda, está pendejo en el terreno, Y hay veces que le digo a este, ey, ayúdamelo porque está descarrilado, o sea, es balance, te dije, Batman y Robin, Batman y Robin, contra qué bueno, Batman y Robin me estaban diciendo Pero, pero, lo que pasa es que en cuestión de la barra, el primo, hay que voy a ir con él, el primo, hay que voy a ir con él, el primo, hay que voy a ir con él, el primo, hay que voy a ir con él, el primo, hay que voy a ir con él, ¿de verdad? ¿te gusta beber? Sí, ¿te gusta el cual te paga? Sí, no, no es que a mí tampoco, no es que a mí no me gusta, me tiró a los leones, me tiró a los leones, me tiró a los leones, pero, además, yo, llegué a las 4 de la mañana, yo, voy a ir para casa, el primo no, el primo, hay que seguir, Estamos pesando, estamos pesando, estamos pesando, hay que explotar al pole en el cerebro, es parejo, es parejo, depende del área donde, donde estemos viendo la situación, pero es parejo, o sea, que no, yo creo que cada uno de ellos necesita un buen consejo en diferentes situaciones, o sea, este a lo mejor necesita de mí en área, y este a lo mejor necesita de mí en otra área, o sea, pero, yo lo que trato es de cruzarlos ¿Puedo decirle, ayúdense, que yo me voy a ir para casa? ¿Una pareja, una pareja, una palabra que describa a José y una que describa a Javi? La misma para los dos ¿La misma? ¡También van a compartir la misma! Lo único que compartimos son las esposas Ah, no, eso está bien, eso está bien, y ahí está papá, que no las deja Real, 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 real Y aunque mucha gente no lo crea, frente a las cámaras, y a lo mejor piensan que estamos aquí hablando de un programa de televisión, pero, los corazones más bonitos que yo he conocido en mi vida De verdad, que lindo, es que eso se nota, eso se nota, esa nobleza de corazón se nota, y con todas las cosas que hacen, las redes hablan, o sea, se nota Tienes dos tesoros ahí No hay explicación Qué bendición, y tú llegaste a la vida de ellos, ¿desde cuándo? Que te diga él, ya hablo No, real, rápido, yo vivía en Santa Mónica de Bayamón, con mi papá y mi mamá, el día con su hijo, o sea, no es sangre, pero lo crió, era pequeño, y éramos vecinos, o sea, compartíamos Ellos me llevaban, él es el único hijo, o sea, no tiene hermano, y pues, para todos los viajes, estadía en hoteles, pues me llevan con ellos para compartir con él ¿Pero es esto, parece hermano tuyo? Parece, lo parecemos No, pero realmente sangre, sangre no, sangre no ¡Ah, tiene el clave! Ese gato sexy, papá, no lo deseamos Pues, desde chiquito, yo tenía como 11 años, él tenía 8, nos conocemos, y a los 14 años, pues, hubo situaciones, y después terminamos viviendo juntos, entre los 14, él, Sam y yo, hasta que firme profesional Te podré imaginar, tres hombres juntos en una casa ¡Y a rayos! O sea, que este hombre te conoce de verdad ¡Ey, sí, 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 sí! Me metí el codo, así como Y obviamente, por lo que contamos, el béisbol pequeño en la escuela, coincidimos con otras esposas, hermanas, pues, ya la relación, pues, crecieron más todavía ¡Qué bonito! De verdad que ustedes dan cátedra de lo que son relaciones y hermandad y lealtad, y eso, eso es lo que nos ancla a la tierra Así que yo, de verdad que los felicito, no sé, no estoy loca por meterle esos platos ¡Uf! No, 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 pero yo quiero ver como es que ustedes preparan tragos, y como es que ustedes platean, ¿podemos pasar por allí? Vamos a darle ¡Lo intentamos, lo intentamos! ¡Pero téo, a che! ¡Vamos, a bartender! ¡Y a bartender el papá! ¡Es para propina, por lo menos! Pues ahora, el primer reto, si se puede llamar así, es un trago. Vamos por la barra. Vamos allá. Vamos a sacar un trago, vamos allá. Bueno, aquí tenemos a Kobi, que es el bartender. Y le ha dejado hasta una nota aquí de cómo es que se prepara la cosa. Bueno, estamos en la barra. Vamos a ver quién hace el verdadero trago. A Javi le toca hacer una margarita. Y a José le toca hacer un mojito. Así que, que comience la función. Ay, ay, ay. No sé qué vamos a hacer, tranquilo. No sé qué me puede pasar, pero vamos a intentarlo. Vamos a ver si te quedas pichando. Uy, no, que tira el baile. Yo no puedo dejarlo hacer nunca. ¿Qué es esto? ¿Va a ser el limón? Esto parece que es como, yo creo que es el limoncito así. Parece. Yo voy a decir toronga. Yo del corn es para adentro que sí. Ya ves, le van a subir los periguitarios a ese cliente. ¿Qué pasó así? Se formó esto, ¿viste? Sí, pues si está bajo un mojito, se lo hago a una y se va a una hora. Que me dejen propina, eh. Que me dejen propina. ¿Usted va bien preparado el corn? ¿Lo quiere con cajo o sin cajo? Es mi vida, ¿viste? Yo espero que este es correcto, ¿viste? Vale, y de hielo, eran dos o uno. Toma. Si no, que no es un special, he dicho. ¡Raa! ¡Me déjate! Eso lo hago yo todos los días. ¡Bulú! ¡Bulú! Ok, ahora voy al chiquichiqui. ¡Tía rayo! ¡Qué estilo, señores! Mami, checate esto, venga. Miren, Mari, mami, para una norte romántica, te puede hacer una... ¡Raa! 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 ¿Qué es eso? ¿Qué hoja es esta? ¡Ah! ¡De menta, de menta! ¡Raa! ¡Maria, de mentita, le metió ahí un... Pero... A ver, te recao, pero... Mira, va a estar el limoncito aquí. ¡Raa! ¡Raa! El limon está aquí, 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 aquí! ¡Raa! 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 ¡Vamos a ver, vamos a ver! ¡Raa! ¡Uuu! ¡Venga! ¡Mira! ¡Mira, con estilo! ¡Mira! 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 ¿Donde está el sorbeto? Yo también! ¡Pásame un sorbetito! ¿Pásame un sorbetito antes de que Sami se lo lleve? ¡Me gusta, está bueno! ¡Está pan niña! Sí, está... ¡Cuavecito! ¡Uy! ¿Verdad que está pan, nena? ¿Cómo está eso, ah? ¿Cómo está, eso? Porque yo está bueno... ¡Eso es pan hombre, eso es pan hombre! ¡Pá hombre! ¡Pá hombre! ¡Puede sal con poca! ¡Tiene saco miedo! Este está bien suavecito y este está bien fuerte, pero... Y el balance, estamos hablando del balance. Lo que pasa es salir, estamos en la playa, estamos en la playa. Este es bueno, pero está salado, entonces ganó, ganó la máquina. Tranquilo, jodillo. Un balance, 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 balance. Un balance. Aquí hay una promesa de 100 pesos. 20 y 50. Javi, por la mitad. Pues hemos llegado a la cocina, donde los niños dicen que son unos duros en el plateo. Ya vieron que Javi perdió en la barra. Tranquilo papi, que tienes la oportunidad. Sotera entrada, tranquila. Vamos a ver cómo es que tú plateas. Una presentación, ya la comida está ready. Es cuestión de que Jose venga y la prepare bien bonita. Y Javi es el propio también. Así que... ¡Tarán! Por aquí un totocito. Vamos a ponerlo por aquí. Ya, pero este ni cabe aquí. Mira, cojo por aquí para que... A ver qué pasa. A ver qué pasa. Pobre dios. A ver qué pasa. Hasta el caldito le voy a hacer mirar. Oye, pero sí que hay que comerlo después. Es que le meto ahora mismo. Te voy a bajar uno nada más. ¡A ver qué pasa! ¡A ver María con estilo Ra! ¡No! 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 Esto es para... Estás sensadísimo. ¡Yo sabía! Ya falla miedo. ¡No falla miedo así como... ¡No falla miedo! ¡Ya falla, no falla! ¡Pues falla! ¡Tan dormía, están dormía! ¡Mira para allá! ¡Tiempo! ¡Tiempo pedido! ¡Ya, acabó! ¡Acabó! Esto es... Un plato a las 3 de la mañana nosotros. Era el plateo, la presentación, cómo se llevaba a la mesa, este plato es bien bonito. Ustedes saben que nosotros todos comemos por los ojos primero antes que por la boca, así que yo de esto no sé, pero aquí tenemos a la master step que nos va a decir cuál tú entiendes, mami, olvídate de ellos dos, olvídate de los dos que tú tienes por ellos. Tú vas a decir, cuando te llegue a la mesa estos dos platos, ¿cuál es el más bonito? Eh, el mío con servilletas se resuelve con servilletas. Bueno, Javi tuvo un poquito de elegancia. ¿Por qué? Porque él platió los costones aparte y la carne aparte. Estás como que... Que dio ese espacio. José vino para todos para el mismo sitio. Exacto, el vino todos para el mismo sitio. ¿Tú? Puerto Rico confía en ti. A ustedes le echaron mucha salte y mucha cosa, vamos para allá. Abre aquí la pluma. Abre, abre, abre. Y ahora mami, te gotaste con esta carne. Digo Javi, te gotaste con el plateo. ¿Viste cómo te has acomodado eso, viste? Tama que se limpa. Tama, Javi. Venga, ya vamos a empezar. Ya vamos a empezar. Ya no la goza en la barra. Ya no goza en la barra. Y ya no haces toda la cocina así que esto es un empate. Estoy tragando, qué rica está esta carne. Esta es la carne ahumada con tostones, tostones de pana, ya saben que tienen una nueva opción. Taquiza se come rico, se pasa bien, el ambiente es exquisito, la barra brutal, ellos no le van a preparar el palo se lo prometo. Gracias. Cuando usted venga es el bartender, el nene que está ahí. Por favor. Así que es una gran opción, cuál es el horario de usted, de los días, horas. No, porque tienen uno en toda baja y uno en toda baja. Sí, en toda baja. Y de once a once. Y de once a once. Ya. Aquí no saben los lunes. Vuelve a domingo en Curavo. Vuelve a domingo en Curavo. Ajá. Y de lunes a domingo en Tobago. Así que ya tienen una gran opción y auspiciamos a los nuestros y a ustedes hermanos los celebro y los aplaudo. Gracias. Dios los bendiga. ¡Venga! ¡Vamos!